Con gran éxito se realizó la segunda edición en Perú de la carrera Nat Geo, orientada a generar conciencia sobre la importancia del cuidado del medio ambiente, teniendo como base el concepto de carbono neutral en nuestro país. El evento se realizó en el distrito de San Isidro y contó con la presencia de más de 4.000 corredores entre amateurs y profesionales. Diversas autoridades también se hicieron presentes en la carrera. Nat Geo se hace presente en San Isidro para dar esta carrera a favor del medio ambiente, de la protección del medio ambiente, donde ha organizado esta carrera que usualmente se maneja a nivel internacional de 4 kilómetros y 8 kilómetros. Esta competición fue la oportunidad perfecta para reunir a familias enteras por una causa común. Diversos artistas de la escena local se encargaron de animar el evento que contó con gran cantidad de público. Los calentamientos previos a la carrera fueron bien recibidos por los optimistas competidores de todas las edades. Círculo grande hacia adelante, empieza a mover un poco las piernas y mueve los brazos, lado a lado. El ganador de esta competición fue el atleta serreño Ulises Martín Ambrosio, quien destacó su triunfo y dejó un mensaje para la juventud. Estoy muy feliz, primera vez que vengo a competir acá en esta carrera y gracias a Dios me dio truco. Como sabemos, el deporte es muy importante para todos, para la salud, para estar bien y si alguien lo toma como profesionalismo, también es muy importante. ¡Suscríbete al canal!